de indemnización. Y ahora el que no tiene sentencia pero está esperando varias es nuestro siguiente protagonista. Él se declara inocente. ¡Suelo! 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 ¡Policía! ¡Todo el mundo al suelo! Limpio. Limpio. Así irrumpía la Policía Nacional en esta vivienda de la baranera pedanía de Olla del Campo. El objetivo era un hombre de 53 años presuntamente que habría robado en cuatro entidades bancarias en 2019 y 2020. El último robo ya durante la pandemia fue detenido en junio de 2020. En su casa selló todo un arsenal. Lo que no aparecieron fueron los 160.000 euros o 170.000 más o menos que se estima fue el botín que se llevó de sus robos. Más bien unos pocos billetes, unos pocos miles de euros en billetes de 50 en una cartera que hallaron los agentes. La Policía Nacional, eso sí, encontró y contabilizó dos armas cortas, una de ellas real y otra simulada, así como 11 escopetas. Fue acusado de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación, otro de tenencia ilícita de armas por las pistolas. De enero de 2019 a marzo de 2020, este hombre supuestamente habría cometido, según la investigación, atracos en Yegla, Monteagudo, Egin y Espinado, también en Murcia. En el primero, en Yegla, se habría llevado 61.000 euros. Recordamos. Era una mañana tranquila en esta calle del centro de Yegla hasta que... Toda la gente asustaba, los vecinos y la policía. Ya había hecho que la rodeara, que no se podía pasar por ahí. Un hombre de unos 60 años, trajeado, con barba blanca y gorra, acaba de encañonar con una pistola a la única empleada que se encontraba en esta sucursal bancaria. Estaba atendiendo y de repente me asomó y había muchísima policía por aquí. Ha actuado rápido, cuestión de minutos. El tiempo justo de abrir la caja y salir con el dinero. Y el banco también... Así contábamos. El 17 de diciembre de 2019, el atraco a esta sucursal de Yegla en el que el ladrón se habría llevado un gran botín y del que no se había vuelto a saber nada más. Así lo contábamos. Y así, por ejemplo, contamos otro caso. Este, por ejemplo, en noviembre de 2019, cuando tuvo lugar el atraco de una sucursal de Cajamar y donde el ladrón se llevó 39.000 euros. Aquí vemos a los miembros de la Policía Judicial de la Guardia Judicial. El caso es que se ha optado por juzgar, por separado, por cada partido judicial correspondiente, pues cada robo. Esta semana ha sido el turno del robo de Espinaldo. Ahí lo vemos. El juicio ha tenido lugar en el juzgado de lo penal número 5 de Murcia, en la ciudad de la justicia, ante la magistrada Natividad Navarro. La fiscalía pide cinco años de cárcel, así como el banco, un BBVA, pide lo mismo. Como el acusado, ya lo escuchaban antes, dice que es inocente y la defensa, por tanto, pide su libre absolución o alternativamente una pena de tres años. Este señor se declara inocente en todo momento, siempre se ha declarado inocente y no es que no sea un atracador de banco. Es que no hay ningún delincuente. Es un señor que carece de antecedentes penales. Es un señor que puede tener unas similares características físicas con ese atracador que está ahí fuera, pero en su caso siempre se ha declarado y se va a declarar que es inocente. Es que, ¿cómo va a tener el botín este señor si no ha cometido los atracos? Jamás, jamás se ha encontrado ni se va a encontrar en el domicilio de este señor, ni en ningún lugar que frecuente o que tenga que ver con este señor, dicho botín, porque él no cometió los atracos. Absolutamente permiso licencia de armas para todas las armas y escopetas que se encontraron, porque él ha sido cazador y tenía totalmente todo en regla. Nos vamos ahora a la audiencia provincial de Murcia. Allí, el pasado 22 de abril, había mucha expectación por un proceso judicial que fue muy llamativo en su día y que aún está lejos de resolverse. La violación de una mujer a manos de tres hombres con la connivencia de una mujer que no hizo nada por ayudar. O bajo las chavalas, cuando le pegaron, me crucé con ella yo en la escalera, iba pidiendo auxilio, le dije que bajara corriendo, la llamaba a la policía. Llevaba toda la cara, todo esto de aquí ensangrentado, la habían pegado y dice que la habían violado. Pues eso es lo que decían. El suceso pasó en agosto de 2019 en un piso octavo de uno de los bloques de la calle Santa Rita, en el barrio murciano de La Fama. Allí, una mujer denunció haber sido víctima de una violación y de una paliza a manos de dos hombres cuando acudió, al parecer, a adquirir estupefacientes. Allí también había otro hombre más y una mujer que no hicieron nada por ayudarla. Los tres hombres fueron enviados a prisión provisional. La mujer quedó en libertad. La víctima yo la conocí mucho tiempo. Es una tía que trabaja aquí, nada más que coge al cliente su dinero y sube arriba y consume la droga y no quiere completar su servicio. El pasado día 22 de abril se constituyó la sala para juzgarlos. La Fiscalía pide penas de entre 12 y 15 años para los presuntos violadores y 120 euros de multa para el hombre y la mujer. Ahí lo ven por la presunta omisión del deber de socorro. La víctima, ¿qué pasó? Pues que no compareció porque no se le ha podido localizar y citar. Ahora hay una nueva cita para el próximo 6 de mayo para intentar el juicio una vez más en caso. Un caso, como decimos, que es muy duro y muy complejo. Que se conocía.